La película comienza introduciendo la vida del coronel Douglas, un ex militar disfrazado de sacerdote en un tren, inmerso en la lectura de una biblia. Douglas parece estar decidido y tener un objetivo determinado. Al enterarse de que el tren no hará parada en Tucumcari, su destino deseado, Douglas no duda en accionar el freno de emergencia para detener el tren. Una vez en Tucumcari, Douglas se entera de la existencia de una recompensa por un hombre llamado Guy y decide ir tras él. En un bar local, tras presionar al cantinero, obtiene información de que Guy se encuentra en el piso superior. Tras una breve confrontación, Guy huye precipitadamente del lugar. Douglas persigue a Guy, quien escapa a caballo, pero Douglas consigue neutralizarlo tras una caída y reclama su recompensa de mil dólares en la oficina del sheriff. Allí, su atención se dirige a otro cartel de búsqueda, ofreciendo dos mil dólares por Red Baby Cavanaugh, último visto en White Rocks. Douglas se interesa y aprende que otro cazador, Manco, también busca a caballo. En White Rocks, Manco localiza a caballo en un bar y después de una rápida confrontación, neutraliza a caballo y sus hombres antes de recoger la recompensa. Paralelamente, el indio, un notorio ladrón de bancos, se fuga de la prisión con ayuda de su banda, eliminando a los guardias y dejando a uno vivo como advertencia para sus opositores. Indio busca venganza contra el cazador de recompensas que lo encarceló, ordenando a sus hombres acabar con la familia de éste. Tras realizar su cruel misión, Indio engaña en un duelo al cazador de recompensas, utilizando su reloj musical para distraer y vencerlo. Conocedores de una recompensa de diez mil dólares por Indio y sabiendo que planea asaltar un banco en El Paso, Manco y Douglas se dirigen rápidamente hacia esa ciudad, preparados para enfrentar a Indio y su temible banda. En El Paso, Texas, Manco y Douglas unen fuerzas mientras observan a la pandilla de Indio, quien tiene planes de asaltar un banco que alberga casi un millón de dólares en una bóveda secreta. Manco mantiene vigilancia en un bar, mientras Douglas se involucra en un altercado controlado con uno de los secuaces de Indio, Juan, que sus compañeros rápidamente desescalan para evitar llamar la atención. Reconociendo su objetivo común, Manco y Douglas deciden colaborar. Ambos demuestran sus habilidades con el arma en un duelo improvisado, ganándose el respeto mutuo y acordando una tregua. Tras un breve debate, acuerdan compartir la recompensa por Indio. Y Douglas añade que también reclamará las recompensas por los hombres de Indio, aumentando su ganancia total a $20,000. Con su alianza formalizada, delinean un plan estratégico para enfrentar a la pandilla. Douglas, quien ha investigado a fondo a Indio, sugiere que Manco se infiltre en el grupo, utilizando un punto débil que ha descubierto en la estructura de la banda. Por otro lado, Indio se encuentra sumido en un profundo estado de introspección debido a las drogas, reviviendo su pasado oscuro. El reloj musical que siempre lleva, fue un regalo de un hombre a su esposa antes de que Indio interfiriera trágicamente en sus vidas, eliminando al hombre y dejando a la esposa tan desolada que decidiera acabar con su sufrimiento. Ahora, el reloj es un constante recordatorio del daño que causó, y sus efectos alucinógenos son un intento de escapar de su dolorosa memoria. En una estratagema compleja, Manco ejecuta un plan meticuloso para infiltrarse en la pandilla de Indio, liberando a uno de sus cercanos aliados de prisión. A pesar de las sospechas iniciales de Indio, su intervención decisiva y la liberación de su amigo le ganan un lugar en la banda. Manco luego es asignado por Indio para liderar un supuesto robo en Santa Cruz como parte de un señuelo para distraer al sheriff. Manco se adelanta a los eventos, y en lugar de llevar a cabo el robo, neutraliza a sus acompañantes enemigos en el trayecto. En Santa Cruz, en vez de asaltar el banco, manipula al operador del telégrafo para enviar un mensaje falsificado sobre el robo, engañando así al sheriff y sus hombres para que se dirijan a investigar. De vuelta en el paso, Manco se coordina con Douglas para prepararse y contrarrestar el verdadero asalto que Indio planea en la ciudad. A diferencia de lo esperado, Indio y su banda optan por una entrada menos convencional, derribando una pared y saqueando la bóveda, dejando un guardia fuera de combate en el proceso. A pesar de las complicaciones, Manco y Douglas mantienen su alianza. Douglas incluso llega a herir superficialmente a Manco para validar su historia de un enfrentamiento ficticio en Santa Cruz, lo que refuerza su posición dentro de la pandilla al volver. Cuando Manco se reúne de nuevo con Indio, relata una versión fabricada de un ataque en Santa Cruz, lo que genera desconfianza en uno de los miembros de la pandilla, aunque Indio acepta la historia de Manco debido a la visible herida. Aunque Manco intenta dirigir a la banda hacia el sur, Indio decide tomar una ruta inesperada hacia el este, hacia un pequeño pueblo llamado Acuacaliente, desviándose de los planes iniciales de Douglas para una emboscada en el río Bravo. En la localidad de Acuacaliente, conocida por su hostilidad hacia los forasteros, Indio y su pandilla llegan a las afueras del pueblo. Antes de ingresar, Indio pone a prueba la lealtad de Manco, enviándolo solo adelante. Al llegar, Manco se topa con una hostilidad visible, pero maneja la situación con confianza, incluso ayudando a un niño a alcanzar unas manzanas disparando al árbol, demostrando su destreza. Sorpresivamente, Douglas, quien también dispara manzanas para ayudar al niño, se revela, habiendo llegado independientemente al pueblo. Mientras Manco se enfrenta a los vaqueros que se retiran intimidados por su habilidad, él y Douglas se adentran en un bar, seguidos por Indio y su pandilla. El reconocimiento inmediato entre Juan y Douglas desencadena un duelo que Douglas resuelve con rapidez, abriendo la puerta a negociaciones entre él e Indio. Douglas negocia con Indio para abrir una caja fuerte sin dañar su contenido a cambio de $5,000. Indio, aunque reticente, accede al no tener otra opción. Tras abrir la caja, Indio opta por no repartir el botín de inmediato, decidiendo esperar a que se calmen las aguas post-robos, manteniendo el dinero bajo llave en una sala de tesorería. Esa noche, en una acción secreta, Manco y Douglas, quien ya había preparado el terreno desbloqueando el cofre, trasladan el dinero robado. Douglas, demostrando su habilidad para manipular cerraduras sin necesidad de llave, asegura el cofre como si nunca hubiera sido abierto, dejando el escenario perfectamente montado para su plan junto a Manco. Después de escapar sigilosamente de la sala del tesoro, Manco y Douglas intentaron huir por el techo, pero se encontraron con que Indio y sus secuaces ya los esperaban, habiendo anticipado su plan. Indio, sospechando que ambos eran cazadores de recompensas interesados en la recompensa por su captura, les tendió una emboscada. No obstante, Indio, al ver el cofre aparentemente intacto y aún cerrado, concluyó erróneamente que el dinero no había sido robado, lo que les dio a Manco y Douglas una ventaja momentánea. A pesar de su sospecha inicial, Indio decidió no arriesgarse y los encarceló en un escondite secreto, creyendo asegurar así tanto su botín como su seguridad. Bajo las órdenes de Indio, Nino realizó una maniobra secreta al tomar un arma del miembro de la pandilla conocido como Cuchillo, y incapacitó al guardia que estaba supervisando a Manco y Douglas. Luego, liberó a los dos cazadores de recompensas y condujo al desorientado Cuchillo al encuentro con Indio, quien lo esperaba con su característico reloj de bolsillo. Cuchillo intentó explicarse, asegurando que no había traicionado a su compañero ni había asistido en la fuga de los prisioneros. A pesar de sus esfuerzos por convencer a Indio de su lealtad, Indio decidió poner fin a la situación de manera definitiva como parte de su plan estratégico. Indio luego convenció a su banda de que Cuchillo había traicionado a todos al facilitar la fuga de los prisioneros. Dado que Manco y Douglas representaban una amenaza para su seguridad, instruyó a sus hombres a perseguir a los cazadores de recompensas fugados. En realidad, este era un ardit de Indio, con el objetivo de que Manco y Douglas eliminaran a los miembros más problemáticos de su propio grupo, dejando el camino libre para que él y Nino se apoderaran del botín robado sin interferencias. Grogi, que se destacaba por su astucia entre la banda, sospechó de los verdaderos planes de Indio. Al Alba, confrontó y neutralizó a Nino, enfrentando luego a Indio con firmeza, exigiéndole que abriera el cofre que creía lleno de dinero. Al descubrir el cofre vacío, la frustración de Grogi se desbordó, y reaccionó con un arranque de furia, causando un desorden considerable. Ante la situación, Indio intentó persuadir a Grogi para que se unieran y enfrentaran juntos a los cazarrecompensas con el fin de recuperar el dinero perdido. Mientras tanto, Manco y Douglas ya estaban listos, anticipando la llegada de la pandilla. Usando sus impresionantes habilidades, los cazarrecompensas comenzaron a eliminar a los bandidos uno por uno, aprovechando las calles del pueblo como escenario para su emboscada. Mientras Indio reflexionaba sobre su pasado vinculado al reloj de bolsillo y a la joven, fue sorprendido por Douglas, quien se presentó y le reveló su verdadera identidad. En esos instantes, mientras Douglas acechaba en el exterior, notó a Grogi intentando escapar y rápidamente lo confrontó. Sin embargo, Indio, desde una ventana, intervino desarmándolo. Luego, extrajo su reloj de bolsillo y dio inicio a su habitual melodía, señalando el comienzo de un duelo entre ambos. Mientras la música del reloj de Indio resonaba, Manco intervino de forma sorpresiva con un reloj idéntico, replicando la misma melodía. Este gesto hizo que Douglas se diera cuenta de que Manco había adquirido el otro reloj. Manco entonces dirigió su arma hacia Indio, entregándole a Douglas su pistola y cinturón de municiones antes de tomar asiento, dejando a Douglas e Indio preparados para el duelo. En un momento de calma, Manco contempló la foto de la mujer en el interior del reloj, mientras la música continuaba. Al concluir la melodía, Douglas no perdió tiempo y actuó rápidamente, superando a Indio en el enfrentamiento. Aunque Indio trató de reponerse, fue incapaz de superar la situación, siendo finalmente superado de forma concluyente por Douglas. Después de que Douglas recogiera el reloj de bolsillo caído de Indio, Manco le pasó de vuelta el reloj que había adquirido y comentó sobre su conexión personal. Douglas reveló entonces que la joven dueña original del reloj había sido su hermana cuya vida fue arruinada por Indio. Tras haberse vengado por su amada hermana, Douglas decidió renunciar a su parte de la recompensa, cediéndosela completamente a Manco, recogió sus armas y se alejó. Manco se ocupó de agrupar los cuerpos de Indio y su pandilla para transportarlos en un carro. Después de colocar el último cuerpo, revisó la cantidad total de la recompensa, notando un faltante de 27 mil. En ese instante, Manco se enfrentó y neutralizó a Grogi, quien estaba aún vivo y planeaba atacar por sorpresa. Finalmente, Manco recuperó la bolsa de dinero del árbol donde la había escondido. Aunque no quedó claro si planeaba devolver el dinero, fue visto a lo lejos, montando su caballo que arrastraba un carro lleno de los restos de la banda para cobrar su recompensa. Fin de la película.